A ver, colaboración con Musoku Tensei. Voy a ir medianamente rápido echándole un vistazo a los personajes. No voy a ver las skills porque si no ya se te da mucho porque son 4 personajes y vamos a tirar 2 rotaciones así rápidas. Temas de Rudeus. Se buffa en base a los humanos que hay en el campo, un 10% de estadísticas básicas y luego cada vez que un aliado humano ataque se va a dar una carga que se llama un orbe mágico. Ese orbe mágico aumenta un 20% el daño de los ataques de objetivo único, es decir, esta skill de aquí. Cuando Rudeus tiene 5 de estos orbes se va a dar un 50% de probabilidad de crítico y un 30% más de daño con los single targets. No es tan complicado de entender. Y cuando lanza un single target se quita las cargas. El S1 es daño de inundación en single target. El S2 es daño de infectar. De hecho es el primer personaje humano en tener infectar en área. Y la ultimates aplica también a sí mismo bolas mágicas. Va en función de 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3. En 6 de 6 son 3 orbes. Y lo que hace es un 30% más de daño por cada orbe que tengas. Al ser una ulti en área han hecho la misma mecánica que tiene por ejemplo la zona roja. Que su ulti es punto débil, no mete punto débil, podemos hacer que su pasiva meta un poco más. Pues en este caso lo hace con la ulti. Está guay, es un humano. La Roxy es una pasiva buffer para los humanos y en especial para Rudeus. Solo funciona en PvE. Es como Kizuna. Únicamente. Y es por cada humano rojo que tengas en el campo de batalla vas a aumentar un 10% las estadísticas ofensivas. Si llevas 4 humanos, un 40%. Y luego los aliados que metan ataques de objetivo único van a aumentar su daño un 15%. S1 es sesgada, que es por 3 de daño de probabilidad de crítico. El S2 es cancela posturas. Y cancela posturas, no en bronce, en plata. Y la ultimate es daño de inundación. No os preocupéis porque este personaje... Vaya, no puedo ver anti-áreas, pero está en las misiones... O sea, es gratis. La Eris. La pasiva lo que hace es que cada turno da un escudo a un aliado. Y si el aliado no pierde el escudo, va a aumentar un 20% las estadísticas ofensivas de ese aliado. El S1 quita un orbe. De hecho, lo quita en 1-1-3. El S2 es daño de perforación en área. Y la ultimate lo que hace es nueva. Reducir las subestadísticas de los enemigos. Y luego mete un capón. Durante dos turnos, de hecho. Esto no funciona contra diosas, no funciona contra escanors, pero bueno. Reducir subestadísticas es reducir... Pues en vez de ataque, defensa y vida, pues todo el resto. Reduce hasta un máximo de un 160. Y la Girene. Solo funciona en PvP. Lo que hace es, primero de todo, te aumentas un 7% las estadísticas básicas por cada aliado de las que haya de desconocido. Y luego marcas a un enemigo. Ese enemigo solo puede atacar a Girene. Cuando ataca a Girene, pierde un 30% de estadísticas ofensivas. Y cuando Girene ataca a ese enemigo, va a aumentar su daño un 40%. El S1 cancela posturas. De hecho... Ah, no, el S1 no. Eh, no, el S2 cancela posturas. Cancela posturas en... En bronce. Cuidado con eso, que no es como la... No es como la Eris, que es en plata. Esta es en bronce. Y el S1 es la carta del Rimuru. Que es un x3 de perforación en single target. Fijaos en los multiplicadores que tiene. A todo esto. Girene es el personaje con más ataque del juego. Cuidado con eso. Y la ultimate, lo que hace es... Daño, creo que era esto, de golpe de potencia, ¿no? Que es lo que tiene el Q-Sack, por ejemplo. Fin. El banner. Una mierda. Siguiente. Atira subcons. El río. El río, una mierda. Cuatro minutos de introducción. Tú imagínate si... Si os hubiese enseñado las habilidades de los personajes. Muchas gracias, Kosaku, por esa raíz. Vamos a ir rapidito. Es que el banner... A ver, es un banner de colar. No le vas a tirar a los personajes filler. Menos mal que te has metido aquí en este banner. Han metido a... A la Elate. Han metido a... Ha metido a Elate. Han metido al Nanasi. Y han metido al Arturo Verde. Menos mal. Vaya, antes lo digo. Ya claro, pero como el banner de Ragnarok lo regalaron hace poco... Tampoco lo considero yo súper... Importante. Esto es lo que me espera a mí. Cuando me venga la global. Por cierto, los personajes no son Scanner de One. De Scanner definitivo. Lo digo por... No son metachains. Son refuerzo de meta, pero no son metachains. El Rudeus viene muy bien en el equipo de humanos. Pero que no son los personajes más rotos del juego. Lo digo porque... Lo que vimos de Rudeus en el... En el showcase de la JP. Bueno. Hace esos daños. Cuando consigue la pasiva al tope. Que son cinco cargas de la pasiva. Es decir, en turno dos. Pero... Pero que no... No es tan exagerado. Sí, el Rudeus refuerza al team. Lo digo por si... No, es que... Le quiero equipear a la colada. Yo no recomiendo equipear. Ya que os van a dar cuatro multis. Pues por lo... Bueno, mira. Pues por lo menos tirad hasta que... Hasta que os salgan los personajes. Os tenéis que sacar solo tres. La Eris es... Gratuita. Y... Os dan cuatro multis. Así que yo haría el esfuerzo de intentar estirar... Tal. El banner de mitad de mes... Va a ser la Camila. Va a ser una mierda. Os lo aseguro desde ya. Porque al final de mes se viene el aniversario. Así que... Llegamos al aniversario con gemas. Sí. Podéis tirar esta collab. Una rotación. Sacaros a los personajes. En el asegurado podéis elegir el que os dé la gana. A lo mejor tiráis a Rudeus para mezclarlo con la Roxy. Mira. Estupe de... Rudeus para mezclarlo con la Roxy. No, con la Eris. Sí, Anto ya está pensando en darle skip. Yo es que no haría skip. Al ser un banner de colar no sabes cuándo van a volver. Solo por eso... Yo me lo pensaría dos veces. Pero bueno. Cada cual que haga lo que le dé la gana con sus gemas. Yo no os farmeo las gemas. Las gemas o las farmeáis vosotros. Y yo lo... Mira. La gratis. No, yo es que le quiero tirar porque... No sé qué. Si os gusta el anime, pues os va a gustar la collab. Porque es una collab con ese anime. Si no os gusta el anime, pues... A ver. Yo le tiraría en base a que la Girene y la Roxy son desconocidos verdes. Y el equipo de desconocidos suele ser verde y suele ser reforzado con unidades de collab. Os recuerdo, si queréis, la RAM como era una mierda y ahora se utiliza en el equipo. Además, estos tienen reliquias interesantes. La Girene se aumenta un 60% el daño. El Rudeus aumenta las estadísticas ofensivas en base a su pasiva. La Eris aumenta el daño del Rudeus. Y la Roxy reduce el daño que reciben los aliados desconocidos si tienen un escudo. O sea que... Yo tendría cuidado por lo menos con la Roxy. Con la Roxy y con la Girene. El Rudeus quizás... Pues bueno. Si jugáis Camila, si jugáis Ascanor definitivo, pues quizás os merezca la pena. Nos faltan dos aún. Nos falta la Girene y nos falta... La Forra es el reliquio de la One Sotea. ¿Habéis visto ya a la Forra? La Forra contra un equipo de pecados le hace la marca normalmente a los Meliodas Purgatorio. Por algún motivo. Los Shoukes que he visto les hace la marca al Meliodas Purgatorio. En vez de Aleksanor. Entonces, claro, al Meliodas Purgatorio la Girene le pegan dos guantazos y se lo carga. No, yo... Si fuese la Global aún te lo compro. Pero... Me la explotas, eh. Reudeus. Rudeus. Y esta Forcia... Claro, claro. La Girene hace la marca al enemigo que tiene más CF. Si le pega al Escanor, la marca, no pasa nada. Pero si le pega... Al Meliodas... Al Meliodas... Implosiona. Bueno. Primera rodación nada. Vamos a pillar a Rudeus. Y nos quedaría la Girene. Buenísimo, se ve. ¿Personajes son malos? No, los personajes son malos. No son malos. Lo que pasa es que... Escanor definitivo es Escanor definitivo. El equipo de... Han sacado varios personajes que no le hacen nada al equipo de... De... Diosas. Que es el que se utiliza ahora. El Meliodas Purgatorio con el equipo de demonios sigue estando roto. O sea, es que... La... Y es que no son malos los personajes. El caso, quejas. Los personajes son malos porque son malos. Los personajes son demasiado buenos porque son demasiado buenos. Pues así, nada. Y yo también, eh. Yo también. Que yo me quedo con los vídeos de PvP. De que, joder. Otra vez me enfrento al equipo de diosas. Claro. De que te jagas. Si es lo que más se utiliza ahora mismo. Pues yo creo que en la aniversaria de JP... Para que funcione el Rudeus. Es que ya verás como que cabrones son. Te van a sacar al band de los Nunchakus. De los Nunchakus. El band Purgatorio. Cuando le dan el tesoro sagrado. Y va a ser un equipo de humanos. Y se va a utilizar al Rudeus. Al Rudeus y a la Roxy. Es que verás. No se va a utilizar a Vesca. No se va a utilizar al Rudeus y a la Roxy. Y el band será rojo. Para que se pueda utilizar con... Con la Eris en tuve. ¿Sí o qué? ¡Girene! ¡Vamos, chai! ¡Madre de Dios! Estoy enamorado de esta señora. Lo de esta señora es un putísimo espectáculo. Dicen que le han censurado en la Global. Que le han aumentado el tamaño del sostén. Igual va a ir con la kit de colegial. Lo tengo asumido. La cosa de la Guilene es que la pasiva no aplica para el PvE. Pero sí quita posturas con una carta en bronce. Entonces, no es malo llevar un equipo... De hecho, el Anto no debería pensar mucho en esquipear. Porque la Guilene le puede venir para un equipo. Megelda. Freya. Guilene. Y Freyr. Y la Reliquia de la Guilene en principio sí que se activa. Que se da a la Guilene un 60% de daño extra. Anda, el que faltaba. Y la Reliquia de la Guilene un 60% de daño extra. Y la Reliquia de la Guilene un 60% de daño extra. Hombre, a humanos no benefician las Collabs normalmente. Solo el Reinhard fue el que lo tocó. Lo que sí que las Collabs benefician a desconocidos. Eso sí. Filo, Equidona, Ram. Rem. Humanos se defiende sin utilizar a Reinhard, por ejemplo. Ahora mismo se defiende a la Reliquia de 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 la Reliquia. Estranger Things, bueno. Cuando salieron los Datacontitans, no se utilizaron nunca los Datacontitans. Y cuando salieron los Stranger Things, no se utilizaron nunca los Stranger Things. O sea, salieron esos personajes de Collabs y no se utilizaban. Yo no recuerdo nunca haber visto a Eren. Veía a mi casa, en todo caso. Mira, mira. Es que, de verdad, ¿eh? Vaya banner. Vaya viaje me está pegando. Lo que sí que beneficia a muchos a desconocidos. Siempre beneficia a desconocidos. Roxy debería ser raza demonio. Pero, como es... O sea, porque la raza de la Roxy es una migurdia, ¿no? Los migurdias son... Son demonios. Literalmente. Son raza demonios. Pues no, aquí desconocido. Ok. Pero sí, la verdad es que es un boost... Bueno, la verdad es que es un boosteo bastante tocho. Ya, pero Rimuru es un Slime. No, es un Demon Lord. Vale, pero es un Slime. Es un Slime que es Demon Lord. Eso no significa que sea demonio. Por ejemplo, Milim no es un demonio. O el Gigante tampoco es un demonio. A un... A Rimuru te lo puedo comprar. No, no, ya digo. Es que la Girene te puede servir para el dragón y para hacer combinaciones. Porque es desconocido. Lo puedes llevar con la Freya, que es desconocido. Lo puedes llevar con el Freyr, que es desconocido. Y lo puedes llevar con... Con la Megelda, que es desconocido. ¿Qué? Dios santo bendito, tú. ¿Cuántos personajes de cola han salido? Quiero ver la predicción. Aún no se ha cumplido la predicción. ¿Cuántos personajes de cola han salido? Cuatro, ¿no? O cinco. Cinco personajes en dos rotaciones. Es que es para flipar. Es que es para flipar. Me van a salir todos en mi cuenta 6 de 6, ¿no? Ahí viene el sexto. Pues vamos a ver. Porque estáis en la cuerda floja. No, el sexto no viene aquí. Pues nada. No, el de los 690. Voy a pillar un dupe de Rudeus. Pues bastante triste todo, sinceramente. Cinco personajes de collab en dos rotaciones. Cinco personajes de collab en dos rotaciones. Ah, flipa. Bueno, ahí está. Irene, por cierto. ¡Vamos! Esmarble. Pa' ti. Gracias.